Nuestra zona colonial es patrimonio de la humanidad. Aparte, es una zona colonial que es mucho más potable que el viejo San Juan. Y los que van al viejo San Juan se maravillan de lo cuidado que está el viejo San Juan, ¿no? Y nosotros aquí, que somos el líder en turismo de la región, pues no comprendemos cómo es que nuestra zona colonial está abandonada. No desde ahora, desde hace años. Y tampoco comprendemos que teniendo la zona colonial una especie de patronato, de mecenas como una de las familias más poderosas del país, los vicini, pues hoy en día los dominicanos tengan que pensarlo dos veces para ir a la zona colonial. Primero por el asunto del parqueo, que es terrible. Todas estas construcciones que ensucian la fachada de la zona colonial, construcciones inacabables. Y ahora también, pues la gente, no solamente por el asunto del parqueo, sino también por el asunto de la seguridad, deciden ir en taxis a la zona colonial. No pueden ir en sus carros porque tienen miedo de que le pase algo a sus carros. Pero ya las denuncias siguen creciendo cada día de personas que ven cómo sus vehículos son vandalizados. La última noticia que vimos ahora fue la del comediante de nombre... Leondi Osoria. Leondi Osoria, quien ha denunciado en un video cómo le han dejado su vehículo. Primero, pasar una odisea para poder encontrar el parqueo, para que entonces después vengan y tú encuentres tu vehículo vandalizado. Incluso le pidió ayuda hasta... Así estamos, señores. Le pidió ayuda a Tolentino. Tolentino, ayúdame, por favor. Nosotros tenemos que pedirle ayuda a Tolentino si queremos ir a la zona colonial y dejar nuestros carros seguros y que a nosotros no nos pase nada. Tenemos amigos que viven en la zona colonial y que nos han reportado de que la delincuencia, los robos, están a unos niveles como no se había visto en la zona colonial. Que yo debo decir que la zona colonial, hace unos 10 años, era una zona segura. Los politúr funcionaban, era una zona segura. Yo recuerdo una vez, a mí me pasó esto, haciendo un trabajo en la zona colonial. Y a mí se nos quedó un dron, un dron en su caja, en un sitio, ahí. Y nos fuimos y nos olvidamos, como a las 6 horas nos recordamos que habíamos dejado el dron ahí en su caja. Imagínate tú. ¿Y el dron dónde estaba? En la sede de Politúr, ahí. Los recogieron unos policías y pusieron su informe. Y a nosotros, a último momento, ya cansados de buscar, vamos a ver a Politúr, a ver, pero sin esperanza, porque tú sabes cómo funcionan las cosas aquí. Y ahí estaba nuestro dron. O sea, 10 años. Imagínate esto ahora. ¿Qué está pasando en la zona colonial? ¿Qué está pasando, Edwin Cruz? Lo que está pasando, tú lo estás cifrando correctamente. Porque a partir de 2012, justamente cuando gana por primera vez Danilo Medina, yo no sé si eso tuvo que ver, pero los bichinis empezaron a estructurar, a configurar una, ese caos en la zona colonial del que hablas. Empezaron a hacer remodelaciones, supuestamente, de negocios, con la complicidad del ayuntamiento. ¿O colaboración? Colaboración del ayuntamiento de ese entonces. Todavía estaba Roberto ahí. Pero cuando empieza a pronunciarse enormemente el abandono en la zona colonial, es cuando llega David Collado al ayuntamiento. 2016, su gestión 2016, 2020. Ahí es que llega y se profundiza este asunto. Las calles empiezan a romperse, empieza Politur a dejar de hacer su trabajo. Como bien dices, Politur que era un ejemplo hasta ese entonces. Digamos, hasta mediados de 2003 o 2014 todavía más o menos el asunto servía. Pero los bichinis que tienen, como bien decías, enormes intereses en la zona colonial, se han encargado de dejar que eso se caiga. ¿Para qué? Para vender a precio de back, para que los dueños de muchas de esas casas en la zona colonial, de sus apartamentos, inclusive no les importa que quiebren negocios, que tienen mucho tiempo operando. Por ejemplo, te voy a decir, te voy a dar uno. Casiva, que es un bar de las insignias del rock en República Dominicana, de los pocos lugares donde uno que se siente rockero puede ir, pues sufre los embates de los meses que tiene cerrada la Mercedes, esa parte ahí de la calle de las Mercedes, donde inclusive en una de las esquinas con las que hace esquina las Mercedes, que hay un colmado, no sé si es la José Reyes, no recuerdo cómo se llama, pero ahí hay una jauría de perros ya, una jauría enorme de perros, que fácilmente si usted, aunque usted llegando a su taza y llegando por ahí, si usted es muy animalista se lo pueden lamber, se lo pueden lamber. Entonces a ellos no les importa eso, porque lo que quieren es sencillamente que la gente entregue, venda sus casas y ellos lo compren a precio de vaca muerta. No les importa ahora mismo. Y eso es lo que yo quiero que la gente, con lo que la gente se quede también. Ah, no, que los políticos son malos. Ah, ¿y ustedes quieren los empresarios? ¿Tú crees que a los empresarios les importa la seguridad de la gente en la zona colonial? Y más la seguridad de gente que ellos quieren comprarle sus casas hace años, que se le están complicando. ¿Y ustedes creen que le importa la seguridad de esa gente? ¿Ustedes creen que le va a importar que tienen un plan? Dicen, bueno, mira, en tres años tienen que vender. Mira, a ellos no les importa que en tres años a los dominicanos del Distrito Nacional, como León de Osoria, le vandalicen su vehículo. No les va a importar porque lo ven como números, lo ven como un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Apoderarnos de la zona colonial totalmente, hacer lo que se conoce como gentrificación, ¿no? Votar a esa gente que tiene muchos años ahí, que han heredado sus inmuebles, y poner a nuevos ricos, a los ricos, para que se muden ahí en su zona colonial. Eso sea un algo súper, súper, hiper, mega exclusivo. Y también exclusivo. Cuando hablo de exclusivo, hablo de excluyente. Cuidado, que de repente ya usted no se va a sentir muy cómodo siendo del barrio, siendo de lo que sea, y poder hacer su excursión en la zona colonial. Porque de repente se va a poner como las playas del país con los hoteles, que usted no va a encontrar playas. De repente, una zona colonial en poder absoluto del empresariado se puede volver así, ¿eh? Tengan mucho cuidado con esa vaina. Y lo apelo es que eso se hace con una gran, en gran medida, con una complicidad de la misma alcaldía actual, ¿eh? Porque no podemos dejar, no podemos dejar de lado lo siguiente. Si David Collado es el hombre de Juan Bautista Avicini, de Amelia Avicini, es también Carolina Mejía. hay una relación ahí también, ¿eh? Hay una pugna entre los hermanitos, entre sus candidatos y sus aspirantes. pero tú tienes que saber, mírame, para mí es altamente sospechoso eso de que la zona colonial que siempre, mírame, inclusive el escándalo, ¿ustedes recuerdan el escándalo? De que supuestamente los guaguaguas fueron y hicieron un desorden en el... Sí, sí, con Santiago Matías a la cabeza. Exacto. Situación que ahí siempre se me han dado actividades y eso nunca había sucedido. Y yo dije, pónchale. Bueno, puede ser una coincidencia de un momento. Sin embargo, sin embargo, cuando tú lo ves, cuando tú ves ahora lo que está sucediendo, que ahí siempre la gente estaba en los parques tranquilos, escuchando música, bohemia, en cualquier esquina tuve un grupo de un... una expresión cultural, social, distinta, compartiendo sin problema, familia, llevando a los niños, que yo también lo he llevado a los míos a montar bicicleta, y tú no veías este problema. Inclusive, la seguridad ahí era buena por el hecho de que la gente no acostumbraba a hacer ninguna situación extraña. Tú no escuchabas en el conde, zona colonial, que están atracando, que están calderas, nada de eso. Y ahora eso sucede ahora y no se toman acciones. Pareciera que las acciones que están tomando es para que pase eso precisamente. como que es un boicot a la zona de manera intencionada para lograr algo. Entonces, como yo siempre digo, en política no de fortuito, ese modus operandi se me parece mucho al de las EDES. Vamos a boicotearla, vamos a mediocrizarla, vamos a que sea un bluff, ¿para qué? Para que eso justifique una intervención particular para salvarlo. ¿De quién? Manos privados. Entonces, básicamente ahora le están aplicando la misma fórmula de privatización a la zona colonial. Eso es lo que yo veo. Y eso viene en contubernio con el gobierno. Es algo de Estado, ayuntamiento, el gobierno y tal. O sea, descuidemos la zona. Que se metan los ladrones. Que la politur no funcione. Que la policía no funcione. Que el ayuntamiento no funcione. Para que la gente dé el grito. Para que los que están en clínos se vayan. Y los propietarios no pueden alquilar para que vendan. ¿Para qué? Para privatizarlo y quedarnos con esto. Entonces, ¿quién es el gran beneficiario detrás? Óyeme, la historia no miente. Detrás de cada gran crimen, detrás de cada gran fortuna, hay un beneficiario que por lo general es responsable de lo que está pasando. Y yo veo aquí una estrategia dirigida a privatizar la zona colonial. Totalmente. ¿Quiénes tienen las manos de un proyecto detrás? ¿Quiénes están buscando quedarse con la zona colonial? ¿Por qué el gobierno le está entregando la zona colonial a esa gente? ¿Por qué? ¿Cuál es el maldito negocio? Entonces, al ritmo que vamos aquí, al ritmo que vamos, con la privatización total del Estado, que nunca habíamos estado tan cerca de eso. Antes se hablaba de las capitalizaciones que eran una supuesta privatización. Coño, ahora que están privatizando todo el fideicomiso. A mí no se me sorprendería mañana que aparezca un proyecto de administración y gestión histórica del patrimonio nacional, fideicomiso, zona colonial. Por necesidad. Coño. No, eso es un proyecto para garantizar el mantenimiento de la Puerta del Córdoba, de la Mesía de Corte y todos los centros históricos porque es una zona primada. La zona colonial es la ciudad primada de América. Ya tengo el eso. Y tenemos que preservarla y evidentemente la gente viviendo ahí con sus casas, eso no se va a mantener como se ha mantenido hasta ahora. Se ha mantenido en dos años, en tres años. Vamos a privatizarlo. Un fideicomiso, fideicomiso, zona colonial. Al rescate de la zona colonial. Ya. ¿Ayer que van? Bueno, nosotros amigos, amigos de nosotros, bueno, tenemos a un amigo en común que tiene un negocio emblemático prácticamente en la zona colonial que ha recibido muchísimas ofertas de esta gente para que la vendan. Sí, con presión. Mira, tú se vas a devaluar, mira, como todas las cosas. Y ese propio amigo es uno de los que se está quejando de que, oye, la delincuencia aquí está insoportable como nunca. Mira, pasar la calle El Conde, qué sé yo, del Parque Colón, ¿verdad? Parque Colón. Pasar después del Parque Colón. Vamos a ver que tú vienes de allá para acá. Tú estás señalando así. Vamos a ver, tú estás en el Parque Colón y tú vas hacia El Conde. Mira, pasar dos o tres esquinas después del Parque Colón, mira, es de guapo. Eso de las nueve de la noche, si tú estás nueve, diez de la noche, ya eso es de guapo. Porque llega un momento en que ya casi ahí por el, por el, ¿cómo se llama? El Parque Independencia se llama, ¿no? Ahí ya, llegando ahí, eso es, eso es de una, eso es de una soledad. Eso es de un, eso, eso es, oye, eso es tan sórdido. Oye, me da miedo. Da mucho miedo. Y es por diseño, mi hermano, es por diseño. Es para que se lo entreguen a precio de vaca muerta. Y no hace nada, ninguna autoridad. Al contrario, son cómplices, son unos malditos cómplices, no hacen absolutamente nada, nada. Están plegados ante este poder empresarial. Da pena, da muchísima pena que la zona colonial se nos pierda de esa manera y que sea una vaina privada de que toda la zona colonial sea un hotel de lujo. Porque eso es lo que va a pasar. Y ellos lo están haciendo, ellos pueblan, ellos tienen un hotel de lujo de nombre fulano de tal, tienen otro aquí, ellos tienen su piloto, pa, 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 y que ciertas zonas, porque esas donde están los hoteles de lujo de ellos, todavía no están tan dañados. Esa parte ahí todavía no están tan dañados. Sí. Pero de seguro que a los que se alojan ahí ya le están diciendo los guías y las vainas que tengan cuidado a cierta hora. Ajá, exacto. Seguro le están diciendo porque el señor es estratégico. Y, por supuesto, yo sigo diciendo la ofensiva incluye a los negocios. Pero estos negocios no pueden decir nada, se sienten atrapados. Pero yo entiendo por qué que no pueden decir nada. Se sienten atrapados. Se sienten, no están atrapados. Se ponen a inventar, les meten una factura de 100 mil pesos de luz. Exactamente, están atrapados porque como tienen la complicidad de las autoridades, ellos no pueden joder. Pero ellos saben muy bien lo que yo estoy diciendo. Los tienen jodidos. O sea, cuando no quebrados. Ya hay par de negocios de esos que han quebrado en la misma calle Las Mercedes, que es lo que les estoy diciendo. Entonces, es grave, es grave, es grave. Da mucha pena eso que está pasando con nuestra zona colonial porque es nuestra. Es nuestra y se nos va a joder. Sí, porque mira, el tema ese de la seguridad, para que la gente tenga una idea de lo complicado que es en la zona, la zona colonial por su idiosincrasia de la ciudad primaria de América es un atractivo turístico 1A. Entonces, hay muchos comercios, inclusive los propietarios, familias de esa zona son los dueños de esos comercios pequeños y su inmensa mayoría. Cuando tú ves un negocio pequeño de un colmadón, una fonda, una panadería, una cafetería, son negocios familiares. Y tú ves a gente que tienen ese negocio, esa cafetería, esa fonda, la tienen y tienen su casa ahí mismo detrás o arriba. Entonces, cuando tú ves que la inseguridad sube en la zona, inmediatamente afecta esos negocios. Que no estamos hablando de una marca, de una producción, de una empresa, sino del día a día de una familia. Porque estamos hablando, bueno, si están atracados, déjame yo no bajar por allá. Esa cafetería pierde la venta de ese día. De la semana completa se descuadra el mes. Ya para el segundo mes están quebrados. El asunto de los parqueos, con el asunto de la construcción, es algo que... Para que no puedan negociar porque el parqueo es una ciudad. No estaba pensada con parqueo porque es la ciudad primaria de América. Entonces, la gente, culturalmente, se parqueaba en la zona, cerca del parque, en las calles, con una vía. Fíjate que las calles son bien estrechas. Y eso no es un problema porque es la zona colonial. Ahora, tú dejas tu vehículo cerca del parque, caminas a tres cuadras al negocio que te ha gustado y cuando llega, encontrar tu vehículo vandalizado. Eso es para que tú no vuelvas. ¿Y a quién afecta eso? A los comercios pequeños que están ahí. No a los grandes, a los pequeños afecta. A los comercios pequeños para que quiebren. ¿Para que se venga la obligación de qué? De vender, entonces. Fíjate si todo es un plan articulado. Y entonces, el Estado, el gobierno, se supone que debe salir en defensa de ellos. ¿Qué hace? Lo abandona. Lo abandona. Porque deben tener una misión especial. ¿Por qué ahora? Y atención, Faride, aquí. Faride Raful, que es la nueva ministra de Interior y Policía, que ella dice y dijo, presentó, y algo, por lo menos una idea es correcta, va bien orientada, que iba a tener reuniones puntuales y especiales con juntas de vecinos, clubes deportivos, etcétera. ¿Para qué? Para involucrar a la ciudadanía en los temas de seguridad. Muño, acércate a la zona colonial. Vete a la asociación de comerciantes de la zona colonial que existe. Reúnete con los comercios, Faride, para que tú veas y ellos te expliquen cuál es el tema de la inseguridad allá, que están siendo abandonados por las instituciones estatales. Tú y la Policía Nacional los tienen abandonados. Tú quieres ser un piloto interesante, coño, coge este tema de la zona colonial, métete ahí, entre intereses, y eso sería una forma de ella reivindicar su figura. Métete a la zona colonial, prepara un piloto mixto, policía nacional y militares, como hacen, y apoya Politur. Bueno, vamos a poner policía y militares para que patrullen. Politur está en el intrínseco, pero por lo menos en las vías, en los perímetros, mete policía y militares. Porque hay una vandalización de la zona colonial nueva y extraña que están viendo que no pasa nada y se están metiendo. Vienen de fuera, no son delincuentes internos. Son de fuera que se están metiendo para allá. Bueno, ya se mueve mucha gente y todo lo que va para allá es a turistear. Claro. Va a ocupar de miles de pesos en los bolsillos. Y los tigres de por ahí se saben, se saben quiénes son, los muchachones medio calentones, los de San Lázaro, tú entiendes, tú sabes quiénes son y no incurren en ese tipo de actos delictivos por la zona. Eso lo saben ellos muy bien, pero es una pena, repito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes ahí en la cajita de comentarios cómo van las vivencias de quienes visitan la zona o quienes viven por ahí? ¿Qué nos pueden decir? Ahí está la cajita para qué opinen. Y esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Estamos en el Gran Santo Domingo en WING TVO de Siembra TV, Canal 503, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche y también nos vemos en las principales cableras del CIO Central. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!